Hola, una vez más tratando de apoyar el anhelo y el deseo de conocer más acerca de la escritura y es muy importante para todos los que estamos caminando en las raíces hebreas y que realmente estamos anhelantes del conocimiento pleno de la escritura y hemos entendido que en la Torá de Moshe, en lo que conocemos en español como el Pentateuco la riqueza que poseemos allí escritural es formidable entendiendo que el ministerio de Moisés, Moshe en hebreo, es un ministerio profético la palabra del Eterno enseña que Moshe fue profeta y que en medio de sus hermanos se levantaría un profeta como él cuando hacía referencia al Mesías Yeshua Hamashia entonces es bien importante entender que si Moshe era un profeta todo lo que fue escrito a través de las palabras de Moshe dictadas por Yahweh, Yahweh, el elogí de Abraham, de Isaac y de Jacob en la vida de Moshe y que fue transcrito en los libros de la antigüedad que conocemos hoy como Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio tienen una riqueza profética inigualable todos los grandes conocedores de la palabra, especialmente de la Torah y que están buscando la sabiduría de Dios saben que este documento vino con un lenguaje celestial encriptado y que en medio de cada una de sus palabras por diminuta que sea, hay una riqueza grande escritural, un principio poderoso una fuente de sabiduría y la capacidad de transformar todo el universo en una sola palabra el Dios Todopoderoso y Eterno estableció a través del conocimiento de la Torah que su pueblo, Israel y todos aquellos que deciden o decidimos seguir las enseñanzas del Maestro Yeshua como israelita específicamente como judío debemos conocer a profundidad la escritura bíblica y para eso nos apoyamos en un documento que se llama la Parachá la Parachá es un documento que estamos despachando a nivel mundial por email desde nuestra sede aquí en Miami es un documento completamente mesiánico nosotros no somos una denominación mesiánica somos cristianos que obedecemos Torah pero cuando hablamos de un concepto mesiánico es que no solamente estamos estudiando la Torah de Moche sino que lo hacemos bajo el proyecto o la proyección profética y poder rescatar las visiones del Mesías desde la misma escritura del Génesis de Éxodo, Levíticos, Números de Euteronomio en cada una de las palabras, versículos que están en los cinco primeros libros de la escritura podemos encontrar un dibujo profético del Mesías Yeshua de nuestro Señor y Salvador Jesucristo conocido en el cristianismo regular como Jesucristo pero que su nombre original y el título de Salvador y Mesías es Yeshua Hamashia entonces, ¿por qué quiero hacer este video? para que usted sepa que es la Parachá porque creemos que es una herramienta valiosísima poderosa para que el nivel de conocimiento escritural suyo a la vuelta de un año suba de manera exorbitante el conocimiento de la escritura que da la Parachá es la recopilación de comentarios profundos de todos los sabios judíos que han marcado la historia del pueblo de Israel en la Parachá que nosotros estamos enviando cada lunes a su email es importante que usted pueda entender cada una de las palabras que allí se presentan o se manifiestan en este momento tengo la Parachá número uno son 54 Parachás en el año para que podamos deleitarnos en nuestro conocimiento con una Parachá por semana iniciamos el año en la época de septiembre y octubre cuando se celebra Rosh Hashanah y poder empezar a estudiar el libro de Génesis, Berechit y esta es la Parachá número uno la Parachá significa porción Parachá, porción en hebreo una porción de la escritura en este caso en el primer concepto de Berechit que es la Parachá número uno se estudia desde el capítulo uno versículo uno hasta el capítulo seis versículo ocho también se dan algunas ayudas en Isaías y también se tiene en cuenta el Brijarachá el nuevo pacto en esta enseñanza específica leemos Marcos capítulo uno desde el versículo uno hasta el cuarenta y cinco para apoyar el conocimiento que nos da proféticamente la escritura dentro de la Parachá hay siete divisiones que se conocen como Aliyah la palabra Aliyah viene de la raíz Aliyot y la palabra significa subida o subir cuando tú lees una Parachá tiene siete niveles de subida o de crecimiento espiritual y todas las Parachá tienen siete Aliyah o sea que si tú estudias las cincuenta y cuatro Parachás en el año por siete Aliyah estás teniendo la posibilidad de que tu coeficiente intelectual con respecto a la escritura suba más de trescientos setenta niveles en el año tú te imaginas un crecimiento espiritual de esa categoría sabiendo que la escritura ya fue establecida para que tú puedas rescatar aquellas bases fundamentales principios bendiciones que el Señor ha establecido a través del estudio de la escritura nuestra congregación aquí en Miami en ese Chalón Internacional y en los diferentes lugares donde el Eterno nos ha permitido llevar este mensaje en Colombia y en algunas ciudades aquí en los Estados Unidos hemos entendido que la Parachá es como una linterna lo que estoy diciendo es alegórico pero es verdad la Parachá nosotros al leerla lo que está haciendo es alumbrar el concepto bíblico es como si tú cogieses tu Biblia y empezaras a alumbrar con una linterna en la oscuridad y empezaras a descubrir cosas que antes no podías descubrir aunque tenías el documento en tu mano ¿por qué? porque la sabiduría hebrea la sabiduría judía que está plasmada en la Parachá nos permite a nosotros ampliar nuestro caudal intelectual con respecto a Dios la palabra del Señor dice que nosotros debemos conocerle a Él al único Dios verdadero en Juan 17.3 la Escritura nos enseña y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Yeshua HaMashiach a quien has enviado la única manera de nosotros poder entender y tener claro si estamos caminando en los propósitos reales del Eterno y estamos viviendo la vida de bendición que el Señor estableció para nosotros caminando en su propósito es a través del conocimiento y por eso te queremos invitar a que incluyas en esa capacidad intelectual que tú puedes llegar a tener la Parachá este documento revolucionará tu vida y te llevará a nuevos niveles de conocimiento te invitamos para que te inscribas a través de un email nuestro email es E-M-C-20-20-arroba-live.com live.com estará en esta pantalla o en alguno de los renglones de esta publicación en YouTube para que tú puedas enviar tu email y nosotros poderte responder cada ocho días con la Parachá el compromiso de quien es es tuyo si tú deseas crecer en el conocimiento de Dios si tú deseas alcanzar la bendición y vivir una vida integral en Chalón dedícate a estudiar la palabra del Señor nos enseña que debemos escudriñar la Escritura y escudriñar es algo más que leer escudriñar es algo más que buscar escudriñar es ir hasta lo profundo del texto bíblico para rescatar la riqueza el poder del documento sagrado encriptado en las palabras del Eterno y te queremos invitar a que formes parte de aquellos que han decidido conocer a Dios profundamente te bendecimos en el nombre poderoso de la Don Yeshua HaMashiach y nos alegra mucho que hayas tenido la oportunidad de ver este video y formar parte de las miles de personas alrededor del mundo que están incrementando su conocimiento a través de la Parachá escríbenos para poderte apoyar somos EMC Chalón Internacional un ministerio que radica en la ciudad de Miami y que estamos dispuestos a bendecir tu vida a través del conocimiento nosotros entregamos por gracia lo que por gracia hemos recibido de parte del Eterno Dios te bendiga a ti y a toda tu familia en el nombre de la Don Yeshua HaMashiach Amén